Trabajar en proyectos artísticos amplía exponencialmente las posibilidades de investigar sobre cualquier temática transversal a través de los contenidos curriculares de diferentes materias. En los últimos cursos he tenido la posibilidad de participar en proyectos europeos así como de innovación educativa o sobre derechos humanos. En todos ellos los lenguajes audiovisuales, la ilustración, el cómic, la animación han sido ejes vertebradores para investigar, ahondar y narrar en diversas líneas de trabajo. Sobre la crisis económica en Europa, en el proyecto Young Artists in Emergency, sobre los derechos humanos, sobre los personajes tradicionales del miedo en Valencia, también en otras culturas europeas, sobre el rol de género desde el punto de vista de la mitología y ahora estamos trabajando sobre la diversidad tipográfica y sobre las etiquetas. En este proyecto actual estamos trabajando sobre la diversidad a través de las formas tipográficas. A partir del componente comunicativo que tienen las letras, los tipos, que unidos al aspecto visual nos están adentrando en el diseño tipográfico. También en el significado de las letras a través de las etiquetas, que las palabras están adjudicando a cualquiera de nosotros. En el estudio de la tipografía se encuentran conceptos como clasificación de los tipos, métrica, anatomía de la letra, donde se habla del cuerpo, de la altura, del asta, del anillo, así como de familias. Todos estos conceptos pueden ser transpolados a la diversidad de personas, de etnias, de culturas, de estilos, de gustos, de estereotipos, que facilitan una aceptación de lo diferente. Por ello llegamos a las etiquetas y a cómo etiquetamos a todo el mundo a través de palabras con significados cambiantes. Y es con este hilo conductor de la tipografía como tratamos de realizar un proyecto en el que poner en valor la diversidad a través de los procesos comunicativos, fomentando el alumnado el pensamiento crítico a través de diferentes estudios y reflexiones relacionadas con la diversidad a través de los tipos de letras. El alumnado descubre que no todas las tipografías comunican del mismo modo. Están acostumbrados a ver o hacer grafitis, trabajos de clase o publicaciones en redes sociales en las que usan las palabras a veces sin fijarse en la importancia de la fuente que están utilizando. No siempre son conscientes de que una misma letra no sirve para un artículo de diario o para un folleto de publicidad, por ejemplo. Es así como comenzamos por dar a conocer la importancia de la tipografía en la evolución histórica, fomentando el respeto por los hitos históricos que supusieron la aparición de la escritura o la alfabetización de los pueblos, así como la invención de la imprenta. Y todo esto lo hacemos realizando un cómic en el que cada alumno y alumna ha de investigar y documentarse en un periodo histórico o en un hito de la escritura y la tipografía, como por ejemplo la escritura cuneiforme, el alfabeto griego, la estandarización de Carlo Magno, la imprenta de Gutenberg con los tipos móviles, con la letra Black Letter o gótica y luego los diferentes tipógrafos que diseñaron tipos que aún siguen usándose en la actualidad como Didot, Bodoni o tipos más actuales con nombre propio como Futura, Elbética, Universe. A continuación pasamos a crear un guión y a maquetar en viñetas los diferentes planos y ángulos de visión necesarios para contar una historia. También diseñamos los personajes. Este nexo entre el lenguaje narrativo y el visual llega en esta fase en la que no es necesario saber dibujar muy bien. Hay que sí saber manejar los elementos verbales e iconográficos del cómic, planificar para hacer una buena narración, utilizar bien los recursos gráficos y verbales del cómic, bocadillos, cartelas, onomatopeyas, metáforas visuales, etc. El conocimiento de las diferentes tipografías y de sus familias o de lo que transmiten según se llevan serifa o son de palo seco, nos ayudarán en el diseño y comprensión de carteles, de publicidad, portadas de revistas o historias de Instagram. Sobre todo nos va a ayudar en la comprensión del mensaje que transmiten las letras en cuanto a su forma, además de en cuanto a su significado. Por otro lado, las letras nos llevan a las etiquetas, a cómo etiquetamos a las personas mediante las palabras y reflexionamos a través de un taller de animación online que realizamos con Emilio Martí López, con ilustraciones que posteriormente animamos creando GIFs. El resultado de todo esto es una investigación sobre símbolos tipográficos y sobre el poder de las letras y las palabras a través de la imagen, con un amplio recorrido en los contenidos curriculares y transversales de una manera lúdica y muy productiva.